Normas morales de la iglesia. Gloria al Señor, como está la moralidad de la iglesia, aleluya, como nos conducimos delante del Señor. Alabado Dios, aleluya. Y aquí en esta lección vamos a ver, aleluya, como el apóstol Pablo empieza a decir a esta iglesia, aleluya, gloria al Señor. Como empieza a decirle, alabado Dios, de la forma que ellos habían conocido a Cristo, alabado Dios, que adoramos. Así que vaya conmigo al libro de Romanos. La lección se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 20 al 32. Pero antes vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 15, aleluya, gloria al Señor. Te adoramos Dios, aleluya. ¿Está bien, está bien, está bien? No, que no se lo coma. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 15, gloria al Señor. Saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Un cordial saludo, aleluya, nuestros hermanos en Cristo, familiares, amistades, que nos ven. A donde quiera que haya transmisión, reciba un cordial saludo y un fuerte abrazo. De parte del Señor Jesucristo, de su iglesia, Cristo en mi refugio, aquí en el pueblo de Belgio, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Así que, oramos por usted, por su familia. Gózese con nosotros en este día de las ricas bendiciones del Señor. Y si aún no le ha conocido, este puede ser el día de que usted le conozca, le reciba y le acepte como el dueño del Señor de su vida. Abra las puertas de su corazón y permita que el Señor entre a su vida. Él es seguro que no se va a arrepentir, que el de hoy en adelante, Él le va a dar una vida nueva, aleluya. No es que se le van a acabar los problemas, sino que al contrario le va a ayudar para que usted pueda sobrellevar cada día, cada situación. Amén. Así que oramos por usted y su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 15. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Gloria al Señor. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agravarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación debe entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo los recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabada al Señor todos los gentiles y magnificable de todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaías y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Así que regocíjese, amado. Regocíjese y canta. Gloria a Dios, invertados a la raíz. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Dios. Pueblo que no era pueblo, Dios lo ha hecho pueblo suyo. Así que regocíjese y alegrese. Aleluya. Y vivamos para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Cantamos así un coro para entregar la parte a nuestra hermana de Alta Gracia. Aleluya. Gloria al Señor. Cantamos ese coro que dice, ya que has puesto la mano en el arado. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Jesús. Te adoramos Jesús. Gloria a Dios. Ya que has puesto la mano en el arado. No torne tu mirada hacia atrás. Sí. 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 Olvidando la vieja levadura Inscribiéndole de todo corazón Olvidando la vieja levadura Inscribiéndole de todo corazón Ya que has puesto la mano en el arado No pones tu mirada hacia atrás Sigue a Cristo como fiel soldado Que algún día recompensa tú tendrás Sigue a Cristo como fiel soldado Que algún día recompensa tú tendrás Sigue a Cristo como fiel soldado Que algún día recompensa tú tendrás Que algún día recompensa tú tendrás Olvidando la vieja levadura Inscribiéndole de todo corazón Olvidando la vieja levadura Inscribiéndole de todo corazón Ya que has puesto la mano en el arado Inscribiendo la vieja levadura Inscribiéndole de todo corazón Oye el hurto A donde irá el infierno en el arado Si Que el junto con dificultad te salva A donde irá el infierno en el arado Y ya que has puesto la mano en el arado Ya que has puesto la mano No pones tu mirada hacia atrás Alaba a Dios Sigue a Cristo como fiel soldado Que algún día recompensa tú tendrás Algún día, algún día recompensa tú tendrás Sigue a Cristo como fiel soldado Que algún día recompensa tú tendrás Gloria al Señor, aleluya Así que es una